Como me llamó mucho la atención esto, todo lo de coctelería y tragos, pues estuve investigando y encontré este sitio y pues me agradó la idea de todo eso de la coctelería 1, 2, 3 y la molecular. Bueno, mi método que estaba pensando cuando estaba estudiando era trabajar en un crucero o en una playa, es poder ser bartender ahí. Son muy interesantes, son bebidas que no conocía la verdad. Son ricas, son bebidas ricas y son muy extravagantes, llaman mucho la atención y pues yo creo que sí sabrían bien para los clientes. Es muy buen escritor, te dice cada detalle de cada cosa y pues lo hace contigo sonriendo, eso es lo bueno y pues alegra el momento de estar con él. Pues porque te enseña varias cosas, bueno son muchas etapas, son muy bonitas y te diviertes haciéndolas más que nada y aprendes nuevas técnicas y para lograr ser. Bueno, si te gusta esto.